Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistik. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es miércoles 1 de mayo. Durante 2023, se estima que llegaron un total de 150 mil millones de dólares en inversión extranjera directa a diversos países de América del Sur. Colombia recibió 13 mil millones de inversión extranjera en ese año y Perú 5 mil millones. Ecuador por su lado participó solo del 0,33% del total. Menos de 500 millones de dólares. Uno Motors S.A. presentó su moto número 200 mil ensamblada en el país. La primera planta automatizada de ensamblaje de motocicletas de las marcas Motor Uno y su quida en Ecuador. Muestra con este hito su compromiso con la generación de empleos y con el desarrollo tecnológico. La producción de 200 mil motocicletas en el país es testimonio del trabajo y dedicación de los más de 110 colaboradores. Aprovecho que están cumpliendo estos 30 años para felicitarles definitivamente por toda la contribución que han hecho con el país y para desearles evidentemente mucho éxito en los años que vienen, que sigan innovando, que sigan incorporando nuevas tendencias al mercado. De tal manera que nosotros como sector, por supuesto, empresarial, podamos nutrirnos y aprender de todo lo que tienen de novedad en Ecos. El comercio bilateral entre China y América Latina rompió un récord histórico. Pasó de 14 mil millones de dólares en el 2000 a un monto que superó los 480 mil millones en 2023. Así, China se ha convertido en el principal socio comercial de Sudamérica. El 72% de exportaciones se concentraron en soja, minerales, petróleo y carne bovina. El país y la Unión Europea firmaron un convenio para implementar la iniciativa Un Pacto Verde para Ecuador. Es una estrategia de los países europeos para promover el acceso a fondos para proyectos sostenibles. La inversión será de 15 millones de euros para promover la transición ecológica. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.